¡Hola! ¡Ya regresó! ¡El hijo pródigo ha regresado! Hola, ¿qué tal fans del K-pop? Como ya dijo la esposa, hoy abrimos el intro un poco diferente. Pues porque ya está de regreso el Giongeni, que regresó por la puerta grande. Pues la verdad sí se le extrañaba, o sea... ¡Mucho! Vamos a ver de qué se trata este video musical, la verdad es que estoy muy emocionada. ¡Ya! Llevamos todo el día esperando. Menos plática y más play. Pero mira, es que... Vamos a darle una, dos, tres. Mira, todo un princeso. Play with fire. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Que se quita la camisa! 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 ¡Que se quita la camisa!